Dios mío señor Sidoní Ese gallo es mío ¡Ey! 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 Si yo pienso una vaina así como entonces yo le sape que cule muñequera ¡Creoooo! Si reticó esto ni me venga a montar un pello nos le damos a matar por el gallo ese ¡Líganlo! 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 Bueno mi gente mira, aquí me traje este pollito ¡Mira! ¡Mira! Él no quiere, está pasando nada ni eso Pero me mandaron un amigo de por allá de las aguas ¡Líganlo! ¡Líganlo! ¡El macho! Entonces Ya está el carro relajado y le voy a decir que le voy a regalar este pollo Pero él no sabe que este pollo vino por otro lado ¿Qué es? ¡Ande! ¡Ande! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto está bien para acá! ¡Esto está para acá! ¡Mira! ¡El amiguito este! ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Cuidado vale! ¡Ey! ¡Oye! ¡Tenemos una broma bien exacta! ¡No! ¡Está bien! ¡Tenemos un celular! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Si ya tú tienes una puesta! ¡Vuestra! 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 ¡Esto está mejor! ¡Esto está mejor! ¡Ey! ¡Para de verlo! ¡Ya! ¡Sí! ¡C약! ¡Esto está mejor! Mi batalla ¡Ay! ¡Ey! esconde! ¡Esconde! Esconde hay que pensar en ese baño el visaje tuyo te la vamos arreglando es que tu también delitraico de salud elitraico de salud ¿qué? de rollo yo te hice una vaina hace como que se yo le sape que el culo es muñequera no creo si reticó eso ni me venga a montar a imperio nos le damos a matar por el baño yo no vale, dale si me tengo miedo si me tengo miedo tú yo no tú me voy a acabar porque te hay que ojo que no que como venga no le vas a meter no le vas a meter no le vas a meter no sé a qué es eso esto se va a poner fe no le vas a poner nada no le vas a poner nada no le vas a poner nada no le vas a meter ¿es dónde? Dios mío señor ese gallo es mío ese gallo es mío te dije ese gallo es mío ¿cómo así manito? ese gallo es mío hey manito él se voló el patio de su casa y lo ahorró ay en ese momentito déjeme hablar yo te vi cuando te contratas mire mire primero que todo ¿quién es tu gallo? para quitar su gallo es lo que se va a ir este gallo lo trajo rollo no señor usted se lo cogió ¿qué qué? usted es el que lo pidió yo lo cogió 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 no le tenía 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 mira 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 yo tengo no le tenía no le tenía aquello hay unos malentendidos yo estoy delicado del estómago yo sí le dije a ellos que me ayudaran para hacer un salvo que se haga callar un puño no, 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 no ponga yo le dije que me ayudaran yo escuché no, 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 no es medio, medio no, 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 no no, no, no no, 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 no aguantabas a todas pero no si se me ha venido como que uno me ha intentado el tapillo sí bueno es una broma es una broma no, no, no esta para y para y y ¡No, no, no, no!